¡Hola, bombones! Bienvenidos otro día más a mi canal de YouTube. Pues bueno, bombones, hoy vengo a haceros un vídeo que me pedís muchísimo, sobre todo por TikTok. La gente que me sigue más por ahí, porque por TikTok estoy como mucho más activa. Vengo a hablar de mi reacción a las fotos del pasado. Bueno, vamos a reaccionar a mis fotos del pasado y... Vamos a enfrentarnos a la realidad y os contaré lo que pensaba yo en ese momento, yo así. Vale, bombones, yo iré mirando las fotos aquí y entonces a vosotros os las pondré aquí en grandes para que vayamos comentando y vayáis viendo el tema como estaba. Vale, empezamos por esta foto. He empezado por buscar en 2018 más o menos y yo ya sabía que ahí había empezado todo. Como podéis ver aquí hay sopa, todo súper bien preparado, sopa, espárragos, tomate, fresas... ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que en esta foto se ve que había un claro ejemplo de inicio de TCA y de orden y de robot, como yo os contaba. Lo cava todo bien, todo puesto por porciones... Bueno, aquí ya empezó todo. Empezó mi obsesión por querer adelgazar. Vale, esta segunda foto que os he puesto aquí, 27 de abril de 2018. Aquí me probé una falda que me la había comprado hace como... Hacía como... No sé. En invierno me la compré y esto era abril. Pues imaginaros lo feliz que me sentía yo por ponerme una falda y que me fuera grande. No os puedo contar lo que se me llenaba el alma de felicidad en esos momentos. En plan, me sentía lo más. Y en verdad no era así. Estaba entrando en un camino muy oscuro. Vale, esta foto. El día que me detectaron la anorexia. No sé si os conté nunca cómo me detectaron la anorexia, pero fui al ginecólogo y me preguntó cuándo pesaba. Me preguntó cuándo pesaba y le dije que creía que pesaba 56. Y me dijo, no, pesas 49 o así. Y allí fue cuando yo me quedé impactada. Y allí pensé, pues voy a mantenerme. Y allí fallé. Y la ginecóloga me dijo, ¿no tendrás tú algún trastorno de la conducta alimenticia? Y yo pensé, yo, en la vida. Pues mira por dónde. Pero ya podéis ver, esta foto me acuerdo que un día fui a comer con mis amigas. Y ya aquí, es que cuando me dijeron que tenía un conducta de la trastorno alimenticia, ahí ya mi cabeza empezó a maquinar, a querer. Yo creo que ese fue el error. Cuando me lo dijeron ya, es como que ya lo sabía que lo tenía. Y cada vez se me fue diciendo más grande, más grande, más grande. Como podéis ver, 49,7 kilos. Ahí fue, creo que el mismo día o un día después de cuando me detectaron la anorexia. Y después vais a ir viendo cómo me voy adelgazando cada vez más. Este vídeo al principio está, bueno, lo hablaré así, normal. Pero después, no sé si se me va a hacer difícil. Y ahora, monos, quiero que hacemos un parón para que me escuchéis, que os voy a contar una cosa. Estoy pensando en haceros un review de ropa de AliExpress. Como vosotros sabéis que soy un amante de la ropa, pues he pensado que en AliExpress estaría muy bien. Porque, por ejemplo, he encontrado esto, también he encontrado esto. Y realmente hay muchísimas cosas que me gustaría enseñaros porque valen muchísimo la pena. Y además, os voy a enseñar cómo ahorrar en rebajas. Quería deciros que del 27 de junio al 2 de julio, promoción de Summer Sale de AliExpress. Podéis encontrar descuentos de todas las categorías de productos que vosotros estéis buscando. Y ahora viene lo mejor, cómo ahorrar haciendo compras por AliExpress. Y lo mejor de todo es que te devuelvan una parte del dinero. Letyshop es un servicio de cashback compatible con las rebajas. Siempre y ahora, hasta el 30 de junio, os darán un 15% de descuento. Y me vais a preguntar, Sara, ¿qué significa esto? Pues mirad, yo os lo cuento. Que si antes ibais a recuperar 2€ de cashback comprando en AliExpress, ahora os lleváis 6€. Pero este super cashback es delimitado, así que lo tenéis que activarlo ya. Si no sabéis cómo activarlo, yo ahora os lo contaré porque de verdad que vale muchísimo la pena y a mí me está sirviendo muchísimo para ahorrar. Vale, ¿cómo lo podéis activar? Si aún no sabéis cómo activarlo, podéis entrar en la web o en la app de Letyshop. Vais a la app, elegís una tienda y hacéis una compra. El cashback se acreditará en vuestra cuenta y después podéis pasarlo a vuestra cuenta de bancaria o a vuestra cuenta de Paypal. Como os enseñaré por aquí, yo ya he añadido productos y ahora estoy esperando que empiecen las rebajas para comprarlos. Os recomiendo que hagáis esto. Entrad ahora en AliExpress a través de Letyshop. Añadid algo al carrito para testear cómo funciona este servicio antes de que empiecen las rebajas. Así podéis observar un poco y cotillar cómo funciona Letyshop. Y lo bien que va y lo que me está sirviendo para ahorrar dinerito. Así que cuando empiecen las rebajas, podéis activar el cashback rápidamente y tendréis lo que queréis para comprar al mejor precio. Por último, chicos, os dejaré un link en la descripción de este vídeo para registraros en Letyshop y que podáis obtener más cashback en las rebajas de AliExpress entre el 27 de junio y el 2 de julio. O sea que, bombones, os aviso, no os perdáis las rebajas del verano de AliExpress más con el super cashback de Letyshop. Bueno, esta foto me la hice en la playa 26 de mayo del 2018. Y aquí la gente ya me empezaba a decir que es que me pasaba, que parecía que tenía anorexia y yo pensaba, pero ¿qué dice esta gente? Me han visto bien con los ojos porque yo me veo perfectamente. Tenía una obsesión muy grande por el gimnasio, estaba cada día al gimnasio, cada día al gimnasio, cada día al gimnasio, reduciendo comidas, vamos. Estaba entrando en un pozo sin salida. Esta foto que os pondré aquí fue el 23 de junio del 2018 en el que yo me estaba probando la ropa que el verano pasado, o sea, el verano anterior de 2017 había usado. Y cuando me probé los pantalones estos y vi que me iban grandes, que se me caían a más ponérmelos, una sensación que no os puedo contar lo bien que me sentía. Pero es que en verdad eso estaba muy mal, no me tenía que sentir así de bien. Alguien no era consciente, pero me sentía la persona más feliz del mundo en esos momentos. Esta foto, el 10 de julio del 2018, mi cumpleaños. Hacía 19 años. Imaginaros, si ya empezaba a estar malita de la cabeza, que no hubo pastel. El pastel lo metí dentro de un batido de... No sé de qué era, no sé si era de mango o de piña. Bueno, no quise pastel y me acuerdo que cena hasta una ensalada. Os digo que la obsesión es muy real y no disfrutas, no disfrutas de la vida. Eres esclava de la comida y no ves nada más que no sea comida. Vayas donde vayas, no ves nada más que no sea comida, que tú el rato lo tienes aquí en la cabeza. 17 de julio del 2018. Como ya veis, había adelgazado bastante. Bastante más que desde la primera foto que os he puesto en junio. O sea, yo de verdad, cuando veo las fotos y veo la evolución, flipo. Flipo, no sé cómo me lo hacía para adelgazar tan rápido. 25 de julio del 2018. 45,5. Y como podéis recordar, en mayo pesaba 49,7. Había adelgazado como 3 kilos en menos de un mes. En esos momentos no lo veía, pero ahora como tengo las fotos de la galería, lo he ido juntando todo y es que flipa por la evolución. Y mirad que aquí nada más era al principio. O sea, es que al final vais a flipar. La foto, que se ve en mi columna. Aquí pesaba 45 kilos. Pero ojo, como estoy no tocando pesas 45 kilos. Por estar sana o 45 kilos, porque estás entrando en el trastorno. Es mucha diferencia y me parece muy fuerte. Yo en esos momentos no me lo veía. Yo me sentía, ya lo sabéis cómo me sentía. Me sentía gorda. Yo no me veía así. Porque cuando tienes el trastorno, te gira la cabeza tanto que no te sientes como tal y como estás. Otra foto. 23 de diciembre del 2018. ¿Podéis ver la diferencia que había desde el verano hasta el diciembre? Cada vez se me han marcado más los huesos. Yo veía esta foto. No sé, pienso en lo tonta que fui. Yo me destrocé la vida. Era un robot dirigido por la comida. Tengo palabras para esta foto. Bueno, ya está de drama. Pero de verdad que este vídeo se me va a hacer duro. 10 de mayo. Se me ve en la cara. Se me ve en la cara que no estaba feliz. Pero lo mejor de todo es que os voy a decir una cosa. Aunque fuera contradictorio en esos tiempos, me sentía mejor que nunca. Tenía autoestima por los aires. Pero en verdad, era una persona muy infeliz dirigida por la comida. Y siendo una esclava de la comida. El 3 de junio ya pesaba, el 3 de junio del 2019 pesaba ya 41. Si recordamos atrás las fotos que he enseñado, 45 pesaba el 25 de julio del 2018. En menos de un año llegué a 41 kilos. Me parece una burrada. Me parece una locura. Mirad, esta foto la hice yo. La foto anterior era de 2018. Cuando pesaba 45. Y la foto de la izquierda era de ese mismo año, de ese mismo día, del 16 de junio del 2019. Con 5 kilos menos. Y como podéis ver, yo hice este collage. Y lo iba comparando para ver si estaba mejor o estaba peor. De verdad que estaba muy mal. Y aquí fue cuando, aquí fue cuando creo que empezó todo a este mal en peor. En 2019. Cada vez me sentía mejor, mejor, mejor. Y cuando llegué a 41 ya, era como, no podía parar, no podía parar, no podía parar. El 2 de julio del 2019. La foto anterior. Esta, 15 de julio del 2019. Yo no sé si lo veis vosotros, pero yo, yo me veo mucho peor que el 2 de julio y nada. Han pasado como 10, 12 días. Increíble, increíble lo que me estaba haciendo en mi cuerpo. 11 de agosto de 2019. Me hacía fotos, no tenía ningún complejo, me sentía a la mejor. ¿Sabes qué os voy a decir? Una de las cosas que más tranquila estuve cuando tenía TCA, es que aunque no estuviera bien de la cabeza, estuve muy bien de la autoestima, muy bien. Si os puedo decir la verdad, tenía un 100% de autoestima. Y mira que eso, es decir, pero tenía una autoestima como equivocada. Porque claro, yo me veía bien, veía que adelgazaba, veía el número de la báscula y me sentía lo más. Pero después, claro, como yo tengo dismonfía corporal, en esos momentos me veía, yo pensaba, estoy la mar de bien. Me veía la gente y pensaba, esta niña se va a, no quiero decir la palabra, pero si no me lo quita a YouTube, pero me faltaba pocos días para irme al otro barrio, hablando bien. 4 de septiembre de 2019, 39 kilos, chicos. 39 kilos. Y es que es increíble, de verdad. 13 de septiembre. 8 días había adelgazado 1 kilo. 38,9. Increíble. Podéis ver aquí en el 3 de octubre, fui a hacer brazos en el hospital. Era una de las cosas de, era uno de mis sueños, pero no podía dar de mí porque no estaba en condiciones. Me acuerdo que un enfermero me dijo, a ver, saca la lengua, porque las personas que tienen un trastorno, la conducta alimenticia, sacando la lengua, ve claramente que están deshidratadas y que falta alimento. 18 de abril de 2020. La cuarentena. Miradme la cadera. ¿Dónde está mi culo? En la cuarentena se me hizo terrible, se me hizo terrible. La obsesión se convirtió en una obsesión muy grande, pero muy grande. Porque no podíamos salir de casa y es que estaba muy, pero que muy obsesionado. El 24 de mayo de 2020 me mudé de casa y estaba sacando las cajas de verano. Súper orgullosa por el pantalón mía, gigante. Para que veáis lo que hace un trastorno de la conducta alimenticia y lo mal, la cabeza, que te hace estar. Miradme en mi brazo. Es que miradme en mi brazo y miradme en mi brazo. Es que... 10 de julio de 2020. Cada vez que veo esta foto... Me entra una pena terrible. Miradme en mi cara, tío. Era una persona súper infeliz. Era mi cumpleaños y estaba pensando... No sé, en la comida. Y ese pastel no lo toqué ni comí nada. Y mi madre se curró a hacerme un pastel. 1 de agosto de 2020. En esta foto la colgué a Insta y bueno, me acuerdo que aquí era cuando empecé a tener seguidores. Bueno, me dijeron hurraca, pareces una garza, estás feísima. Y yo, ¿sabes qué pensaba? Que me veía ideal. Me acuerdo cuando me senté aquí, en este mismo sitio, y conté que tenía anorexia. Yo os lo conté y estaba muy segura de que quería salir. Pero la vez, cada vez que me decías que tenía que ir al psicólogo, tenía que seguir mi vida, tenía que afrontar esta enfermedad, tenía que luchar contra ella. Y ya yo pensaba, no quiero, no quiero engordar de peso, no quiero subir de peso, no lo voy a soportar. Os lo prometo, y cada vez que me veía comentarios vuestros, pensaba en mi cabeza, no podré soportar subir de peso. Es una tortura para mí, os lo prometo. 3 de septiembre del 2020. 34,7 kilos. Ya había bajado, es que ya no tenía donde coger, ya no tenía nada, ya mi cuerpo no podía más, estaba bajando los pocos kilos que le quedaban. Y ahora cuando acabe el vídeo, os diré el peso mínimo. Esta foto, me acuerdo que me la hizo un fotógrafo, esta que salgo con falda, y pensaba, me veía súper bien, la subía a Instagram y todo, me veía súper, súper bien. Bueno, 31 de octubre del 2020, 33,7 kilos. Este fue mi peso mínimo que tuve del TCA. Aquí ya se me empezó a ir la cabeza, se me empezó a ir la cabeza. Cuando llegué a los 33,7 kilos, mi cabeza ya no era la misma. Yo nunca se lo he contado a nadie, pero se me fue la cabeza. Nunca lo he contado a nadie, pero no sabía, ni, en plan era, era un zombi viviente. Vivía porque mis piernas y mi cuerpo tiraba, pero yo en mi cabeza no estaba. 3 de diciembre del 2020. Esta foto estaba llorando, porque sabía que aquí estaba ya comiendo un poco y estaba subiendo de peso. Y me puse el vestido de fin de año, imaginaros la dismonosidad corporal que tenía encima, que me sentía. Esta foto ya, o sea, no tengo palabras, porque, o sea, estaba en la oreja del TCA. Es que ver estas fotos te lo juro, me pongo enferma aquí. ¡Ah! ¡Qué daño me he hecho! Esta foto, 8 de diciembre del 2020. Está muy mal, muy mal. Y esa también, estaba llorando porque me veía gorda. Y es que ahora yo me veo y estaba hecho, y estaba hecha, vamos, bien, bien, pero bien delgada. De verdad que la gente, hay veces que me decían, ¿cómo te vas a ver gorda en esos tiempos? La dismonosidad corporal es muy real. Y desde que en esos momentos me veía mal, y ahora veo cómo estaba en esos momentos, de verdad que existe y es muy real. Y si hay alguien de vuestra familia que lo está pasando, creedlo, porque no sabéis lo mal que se pasa. Y bueno, por último os dejo esta foto por aquí, que era esto en diciembre o así. Antes ya de empezar a recuperarme. Y aquí me entró hambre extrema, tenía hambre a todas horas, a todas horas tenía hambre. Pero después me sentía mal y hacía cosas malas y bueno. Aquí se me lió la cabeza, vamos, ya os dije, perdí la cabeza completamente cuando empecé, cuando pesé 33,4 kilos. Y bueno, bombones, quería deciros que como ya podéis ver, ha sido un proceso muy duro, lo he pasado muy mal. Y hasta que mi cabeza no dijo basta, en plan, hasta que mi cabeza la perdí completamente, no me puse a recuperarme. Porque, no sé, estaba como que no hacía caso a nadie, no pensaba que esto fuera tan malo, no me cría nada ni nadie. Yo me veía ideal y vamos, no podéis dejar a alguien solo si tiene TCA. Porque llegan a estos extremos. A estos extremos llegan. Así que nada, bombones, ya veis lo mal que lo pasé y que no deseo a nadie esto. Y que en esos momentos, como ya dije, tienes un demonio en la cabeza que no te deja tirar, no te deja ser tú. Se apodera de tu persona, te quita el buen humor, la felicidad, te lo quita todo lo bueno y nada más te queda lo malo. Y realmente no volvería nunca a esos tiempos. Pues como ya os dije, yo tenía miedo de que nadie me quisiera. Y ahora, tengo novio hace mucho tiempo y estoy súper feliz. Y si queréis, lo traigo a este canal y hacemos el tag del novio para que lo conozcáis mejor. Este niño os prometo que ha sido mi ángel de la guarda. Yo pensaba que nunca podría querer porque yo no me quiero a mí. Pero al menos ahora me quiero más que antes. ¿Alguien de gustos está pasando por esto? ¿Pedir ayuda o dejaros ayudar? Porque ya veis que una persona sola no puede con esto. Así que bueno, mones, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Síguidme en Instagram, que os dejo por aquí. Decidme por los comentarios qué tipo de vídeo queréis ver en mi canal de YouTube. Y también seguidme en TikTok, ya sabéis que lo tengo en mi perfil. Y que muchísimas gracias por estar otro día más aquí en mi canal. Y os quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!